¿Qué haces tú cuando después de 5 minutos de haber iniciado una rutina de ejercicio, tu cerebro te dice, ya fue suficiente? ¿Te detienes y paras de hacer ejercicio o continúas? O cuando has estado trabajando en un proyecto personal en tu tiempo libre, ya son las 7 de la noche, apenas llevas 20 minutos en él y tu mente te dice, ya me cansé. Además recuerda que hoy trabajaste ya 8 horas, mejor deja esto para mañana, hay que ver la tele. ¿Qué haces? ¿Abandonas lo que estás haciendo? ¿O continúas a pesar de lo que te dice tu mente? Quédate con nosotros y mira este video completo, porque hoy te vamos a decir cómo tú puedes utilizar la regla del 40% para que evites darte por vencido cuando tu mente te dice que debes parar. Cuando tu cerebro te dice, ya no puedo más, Apenas has llegado al 40% de tu capacidad total. Son las palabras de David Goggins, un soldado retirado de las Fuerzas Especiales Navy Seals, que ahora se dedica a correr ultramaratones para recaudar fondos a favor de una fundación que apoya a los hijos de los soldados de Fuerzas Especiales caídos en combate. Para darte un ejemplo, hay una carrera llamada Badwater, que consiste en correr 135 kilómetros desde un punto casi al nivel del mar, hasta la meta final que se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esta carrera se corre en California durante el mes de julio, a temperaturas de 50 grados centígrados. Goggins participó en esta carrera en 2007, terminando en menos de 26 horas. Nota importante, recuerda que si no has hecho una rutina de ejercicio de manera constante, te recomendamos hacerte una revisión con un médico profesional antes de empezar a hacer cualquier actividad física rigurosa. Claro que no te estamos pidiendo que te ejercites hasta el punto en el que pudieras sufrir lesiones. Lo que queremos destacar es que Goggins es el ejemplo de una realidad que muchos no queremos enfrentar. Nuestro cerebro nos convence para que nos demos por vencidos. Algunas veces esto sucede mucho antes de empezar y otras cuando apenas vamos iniciando con alguna rutina que nos ayudará a mejorar nuestras vidas. Nos damos por vencidos no por el dolor ni por el cansancio, sino porque nuestro cerebro encuentra la manera de convencernos para que nos demos por vencidos. Volviendo al ejemplo de Goggins, en 2013, él logró romper el récord mundial de pull-ups o ascensos sobre una barra fija, con 4030 repeticiones en 24 horas. ¿Cómo hizo para no darse por vencido? Era declarado que constantemente utiliza su fortaleza mental. En el sentido más amplio, la fortaleza mental puede definirse como la capacidad de mantener el enfoque y la determinación para completar un curso de acción a pesar de las dificultades o las consecuencias que existan. Los Navy Seals tienen un lema, ¡Nunca rendirse! Claro que la fortaleza mental no solo te sirve para continuar cuando te sientes cansado al estar realizando actividades físicas. Estas mismas técnicas te pueden ayudar para que continues estudiando, escribiendo o trabajando. Mucho tiempo después de que tu cerebro te dice, ya no puedes más, ya fue suficiente. Entonces, para motivarte a buscar la excelencia de manera constante y persistente en las diferentes áreas de tu vida, y específicamente para aprender a no darte por vencido, aplica estos pasos que te vamos a dar y construye una fortaleza mental de acero. Paso 1. Comienza por definir tu personalidad. Esto significa que tú puedes incorporar y repetir más fácilmente ciertos comportamientos relacionados a la calidad y la excelencia si los vuelves parte de tu personalidad. Por ejemplo, es diferente decir, yo soy el tipo de persona que termina los proyectos que empieza con la mayor excelencia posible. A decir, yo trato de cumplir con mis proyectos. Nota aquí que la primera oración define que como parte de tu personalidad, tú terminas lo que inicias, y lo haces con dedicación para lograr la excelencia. De modo que para ti ya es una costumbre tomar el tiempo suficiente para prepararte adecuadamente, trabajar con enfoque y constancia, y no darte por vencido hasta que hayas logrado entregar lo mejor de ti, ya sea en un proyecto personal o de negocios. En otras palabras, tú puedes hacer que la excelencia forme parte de tu personalidad. Paso 2. Nunca consideres la idea del no puedo. Muchas de las parejas que se mantienen casadas por 40, 50 o 60 años de sus vidas, nunca consideraron el divorcio como una opción. De modo que cuando las cosas se ponen difíciles y hay sacrificios que hacer y cambios drásticos en sus vidas, ellos dejan a un lado la soberbia y la agresión para apoyarse en uno al otro, mientras practican la compasión y la tolerancia, de modo que su compromiso sobrevive a pesar de las adversidades. Los Navy SEALS manejan una idea similar en cuanto a que rendirse simplemente no es una opción. Siempre buscan un camino alternativo y se apoyan entre ellos porque confían en la capacidad y la convicción del otro, de modo que evitan siquiera considerar el no puedo como una posibilidad. En otras palabras, tú debes encontrar alternativas, ya sea buscando ayuda o conformando un equipo de apoyo para salir avante en los momentos difíciles. Paso 3. Concéntrate en cambiar pequeños comportamientos. Tú eres lo que constantemente haces. Debido a esto, si dejas de considerar que la excelencia es un acto aislado, y en cambio pones un poco de atención y de esfuerzo, puedes convertir la excelencia en un hábito. Mi padre decía, nadie puede convertirse en el mejor de la noche a la mañana, ni en el peor de un día para otro. Convertirse en el mejor definitivamente requiere de varios años de dedicación y trabajo. Así es, porque es muy difícil cambiar tu vida radicalmente de un día para otro. Paso 4. Esta filosofía popular está respaldada por estudios científicos que han demostrado que el hacer cambios pequeños, pero constantes y persistentes en tu comportamiento, puede lograr grandes cambios contundentes, pero sobre todo podrás lograr cambios permanentes en tu vida a lo largo del tiempo. En otras palabras, lograrás cambios extraordinarios en tu vida después de haber tomado acciones pequeñas, constantes y consistentes. Paso 4. Desarrolla una rutina definida y precisa. Una buena rutina te permite avanzar independientemente de qué tan motivado te sientas. Una rutina bien diseñada te ayuda a asegurar que no olvidarás hacer esa tarea vital, y además te mantiene ejecutando acciones que necesitas hacer para completar un proyecto con excelencia. La rutina antecede al hábito. Algunos expertos aseguran que convertir una rutina en un hábito toma alrededor de 21 días, otros dicen que 30. Lo importante aquí es que conforme repites la rutina y ésta se convierte en un hábito, ya no te cuesta trabajo llevar a cabo la acción, debido a que tu cerebro la ejecuta en automático, y esto te sirve para mantener el estrés bajo control y conservar altos niveles de energía y vitalidad. En otras palabras, crea una rutina, y cuando falles o se te olvide, solo retoma tu camino lo más rápido posible, apegándote a un horario para ejecutar tu rutina, y el tiempo se encargará de darte resultados de excelencia. Paso 5. Encuentra o crea un equipo para dar y recibir apoyo. Nadie puede llegar a ninguna parte sin un equipo que lo apoye, dicen los Navy SEALS. En algún momento, nuestra mente puede fallar, y podrías sentir que quieres rendirte, o simplemente te olvidas de que estás en ruta hacia la excelencia, porque como seres humanos, tendemos a regresar de manera inconsciente a nuestra zona confortable. Por eso, al ser parte de un equipo, será más difícil que te des por vencido. Y si no logras encontrar a una persona cercana, como un amigo o compañero de trabajo que tenga intereses similares a los tuyos, puedes usar las redes sociales y aplicaciones móviles que te permitirán unirte a grupos de personas que sí tienen los intereses similares a los tuyos. Mi socio Víctor y yo vimos la necesidad de crear una comunidad de personas que estuvieran interesadas en desarrollar sus habilidades para hablar en público. Y por eso creamos técnicashablarenpúblico.com, donde no solo enseñamos las técnicas necesarias para hablar en público como un profesional, sino que además contamos con una comunidad exclusiva para los alumnos inscritos al curso avanzado, donde nos damos apoyo mutuo. En la descripción del video te dejaremos el enlace donde puedes unirte a esta vibrante comunidad. Ten en mente que en los momentos de duda, olvido o desmotivación, es cuando el equipo que te rodea puede darte ánimos, compartir tus sentimientos e incluso ayudarte y motivarte para que no te rindas. Paso 6. No prepares un plan B. Un plan B puede sonar tan inocente como, si no logro finalizar el proyecto, terminaré todas las actividades faltantes durante mis vacaciones de diciembre. Así que por ahora, hasta aquí lo voy a dejar y voy a evitar el estrés. Evita entrar en negociaciones con respecto a las fechas límite de tus proyectos y metas. Simplemente escucha conscientemente los pensamientos que nacen en tu mente, acéptalos por lo que son, solo pensamientos, imágenes e ideas. E inmediatamente después, recuerda que cuando tu cerebro te dice que ya no puedes seguir porque estás cansado o cualquier otra brillante razón, apenas estás al 40% de tu capacidad total. Utiliza entonces esta señal para empujar con fuerza y busca la excelencia. Considera que, según la regla del 40%, todavía puedes hacer el doble de esfuerzo y aún así estarás alcanzando solamente el 80% de tu capacidad total. En otras palabras, cuando tu mente te ofrece un plan B, debido a que sientes cansancio, aburrimiento o cualquier otro sentimiento, recuerda que no es más que una señal de que has alcanzado el 40% y todavía puedes seguir por un 60% más. Muchas personas desconocen que Thomas Alva Edison, además del trabajo que hizo con la bombilla eléctrica, realizó experimentos para construir baterías eléctricas. De hecho, durante ese tiempo fue cuando su amigo y socio Walter Mallory le dijo, ¿no es una vergüenza que con la enorme cantidad de trabajo que has hecho, aún no has sido capaz de conseguir ningún resultado? A lo que Edison se volvió rápidamente y con una sonrisa respondió, ¿resultados? Claro que sí, he conseguido un montón de resultados, conozco ya varios miles de materiales que no funcionan. Estas palabras comprueban que Edison no se rendía porque estaba absolutamente enfocado en su búsqueda por la excelencia. Así que aplica a partir de hoy la regla del 40% a tu vida diaria, para que nunca te rindas y continúes cautivando, inspirando y guiando a las personas que serán beneficiadas por tus resultados. Suscríbete a nuestro canal, dale like al video y compártelo. Después mira uno de estos dos videos relacionados que también te pueden ayudar y hacer una gran diferencia en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!